Música Señoras y señores, Rebellinos de Campos, estamos a 7 de noviembre del 2021. Vamos a enseñarles lo que pasa en el casco urbano de este pueblo. Para que ustedes vayan viendo que liebres no habrá en este pueblo, pero otros menesteres sí tenemos. Luego al final les contaremos, si no son capaces de contar, el número de cabezas que estamos viendo. Como pueden ver, la mayor parte de ellas y algunas que no están abiertas, están preñadas exactamente igual. Pero son corderas más de más, que les falta más tiempo para parir y no se les va a ver, ni siquiera se les va a ver el cordero y no les hemos querido ni abrirlas. Porque están compradas de hace poco, pasadas la máquina y todas preñadas. Se han comprado hace 15 días la mitad de las que hay aquí ahora mismo. Para que ustedes vayan viendo, poquito a poco y sin prisas. Señoras y señores, y todo esto, aunque parezca mentira, pues dentro del casco urbano. Que estamos dentro del pueblo. Les podemos enseñar el pueblo para un lado y les podemos seguir enseñando el pueblo para el otro. Que estamos dentro del casco urbano. Pero aquí estos señores protectores de lobos y otros menesteres, pues tendrían que venir aquí y comerse lo que los lobos van a hacer quemarse para los crematorios. De vergüenza, como decía el otro. Y todavía falta alguna que está metida en el cabañal. Para que ustedes vean la fila más hermosa que tenemos aquí. Una fila elegante, elegante, elegante. Elegante. Como casi 30 ovejas tenemos y algunas que nos faltan de traer. Lo que pasa es que ya nos hemos cansado y nos hemos tomado un pequeño KitKat. Para que ustedes vean y se lo puedan contar a estos señores ecologistas que tenemos por ahí y otros que están en el poder. Buenas tardes a todos, amigos. Buenas tardes a todos.